Los problemas necesitan energía para poder sobrevivir. Imagínate que tuvieras una planta carnívora que quisiera devorarte. Esa planta carnívora, si tú encima la vas regando, cada vez se va a convertir en una planta más grande. Pues lo mismo ocurre con los problemas. Si tú alimentas a los problemas, estos van a crecer, van a desarrollarse. Con lo cual, llegar a un punto en que esos problemas van a comerte, van a llegar a devorarte por completo. Con lo cual, no alimentes a esa planta, no le des más fuerza. ¿Y cómo se traduce esto a la práctica, Oriol? ¿Cómo se traduce en el día a día? Pues cuando tú estás pensando cada vez más en tus problemas, lo que haces es que estos se conviertan en auténticos monstruos. Párate y empiezas a preguntarte, ¿dónde estoy situando mi energía? ¿Estoy enfocando mi energía hacia los problemas o hacia la solución? Si es hacia los problemas, ten muy presente que esto va a crecer y te va a comer. Con lo cual, céntrate en la solución. Y si no hay solución, entonces, ¿para qué preocuparse? Pasa a la acción y solo ocúpate de aquello que está en tus manos.